La segunda edición para nuestra modalidad es más que especial poder darle con la continuidad que se merece y bueno, coronarlo también con los artistas y los magníficos que van a estar presentes sobre el escenario. ¿Algunos detalles de los artistas, fechas, costos? Bien, la fecha es el 23 de noviembre, sábado 23 de noviembre Los Cuara de Ticino, Fabricio Rodríguez, Destino San Javier entre otros que se pueden ir sumando, ¿no? En cuanto a lo que es el tema de entradas eso va a salir en un poquito de días a la venta va a haber dos tipos de entradas una platea, una entrada general se va a hacer a través de la plataforma de base show y por eso no va a poder adquirir con internet distintos puntos de venta que haya que el soldar apenas esté lo vamos a anunciar, a economizar pero en un poquito de día va a estar una entrada general y una platea la venta de su vez con distancia y con el que se refiere para los palestinos Como bien le decía todos conocen un pueblito pequeño 600 habitantes y bueno, hacer un festival de esta magnitud y mucho esfuerzo para todos pero también genera una revolución importantísima entonces, como bien lo decía recién la cultura es un factor fundamental y principal para la identidad de cada pueblo lo que le voy a hacer